Y llegó la cumbia salvadoreña Bailando Cumbia rengue, cumbia rengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico batón de Londres Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, jugando el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el atol de Lote Moviendo el atol de Lote Moviendo el atol de Lote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol de Lote Moviendo el atol de Lote Moviendo el atol de Lote Todo el día y toda la noche Y esta es la cumbia Tropiezo Payola Un homenaje A la cumbia salvadoreña Recordando Los éxitos De ayer De hoy Y de siempre Bailando Bailando Cungarengue, cungarengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol de Lote Es un baile muy sabroso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, jugando el mundo agachadito Dos Agarrando la paleta Y tres Moviendo el atol de Lote Moviendo el atol de Lote Moviendo el al atol de Lote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote Todo el gato toda la noche Y con esto recordamos a José Lora Gracias por este éxito Y nos vamos bailando El atol de elote El Charro